Soy Almadelia Chávez, soy de Tijuana y soy líder de la zona este. Pues sí, somos inseguros, hay mucha delincuencia, nos roban muchas cosas, minitas, los carros, todos nos roban, tenemos mucha delincuencia ahí, pues estamos con las propuestas de Marina, vienen muy buenas, nos quieren poner parques, nos quieren rehabilitar canchas, nos quieren rehabilitar muchas cosas para todos los jóvenes que no anden en la calle, que podamos hacer muchas más cosas, tengan algo en que entretenerse, completamente estoy de acuerdo con ella con todas las propuestas que tiene, no es nada más poner más seguridad, simplemente ponerlos en que entretenerlos, poner y saber qué vamos a hacer, qué podemos ayudar a todos los jóvenes, en qué situación nos encontramos, porque estamos muy en seguridad, demasiado, tanto mi familia como toda la comunidad, todo Tijuana, somos muy inseguros, tenemos arrastrando años esta inseguridad, queremos que apoyemos a Marina para que salgamos adelante y estamos con ella. Pues yo creo que es todo de la mano, tanto arte, canchas, todo eso para que ellos tengan algo que hacer y no se enfoquen en otra cosa que no se, como en drogas, como en todo eso, porque todo eso de ahí viene, donde nos roban carros, nos roban esto, nos roban el otro, entonces la mayoría de nosotros estamos perdidos, entonces sí, Marina trae muchas cosas y pues queremos apoyarla. ¡Gracias!